Vida en salud, episodio 113. La imposición desde el Estado. La sumisión desde la gente. Este episodio se lo dedico a un amigo que me envió un mensaje ayer. Un mensaje que leí ya tarde por la noche. Él vive en Galicia y es funcionario en un centro educativo. Me estuvo explicando cuál era la situación allí, en su pueblo, y entre sus compañeros de profesión, los otros docentes del centro, y me explicó que él era el único que se mantenía en pie para negarse a ser vacunado. Todos tenían miedo de la multa. Y que, debido a toda una serie de circunstancias, que no voy a explicar ahora, había decidido que iba a dejar que le pusieran la vacuna al final. Porque no quería ser el único que se inmolara y que se metiera en problemas, porque había hablado con los sindicatos, y los sindicatos le habían explicado. Le habían presentado un panorama en el que no iba a tener salida, iba a tener muchísimos problemas y no iba a poder trabajar. Y bueno, más o menos le habían dado todos los argumentos necesarios para que él se vacunara, accediera a que le pusieran esta vacuna. Para que se sometiera a la voluntad del Estado. En contra de su seguridad, de su salud, y en contra de muchas más cosas de las que quiero hablar ahora. Y espero que muchos, muchos docentes gallegos puedan escucharme. Porque es muy grave lo que está pasando. Y el tema de que si te vacunas o no te vacunas ahora, no va a quedar aquí. Quiero que sepas que nadie, 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 absolutamente nadie, nadie en este mundo puede hacer nada sobre tu cuerpo, sobre tu ser, sobre tu persona, o sobre tu psique, o sobre tu energía, que tú no le des permiso para hacer. En cuanto a si el bravucón del endacari este, no sé cómo se llama, del gobernante de la comunidad de Galicia, ha dicho que va a poner 60.000 euros de multa a quien no se vacune. Eso es un fake, no puede hacer eso. Igual que tantas multas que dicen que van a poner cuando no llevas la mascarilla. Hasta el momento yo no he llevado ni una sola vez la mascarilla desde que empezamos con toda esta patraña, nunca. Y me han amenazado muchas veces en que iba a ser propuesta. Ya lo dicen así. Pues una propuesta de sanción. Porque no pueden ponerte una multa. No pueden. Porque es ilegal. Igual que tampoco te van a poder poner una multa de 60.000 euros por no acceder a ponerte una vacuna que atenta contra tu integridad física, que atenta contra tu salud y que atenta contra tus capacidades humanas. Nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Hasta el momento en nuestro país ni en ningún otro país está legalizado que tengamos que someternos a algo que atenta contra nuestra salud o contra nuestra integridad. Y si llegaran a probarlo, espero que realmente tuviéramos la capacidad de levantarnos y de no dejarnos pisotear de esa manera. Por más poder que tengan, más vale morir de pie que vivir de rodillas bajo la bota de un psicópata que lo único que quiere es tu sufrimiento y tu explotación. Y además, bueno, quiero que sepas esto. O sea, no pueden hacerlo. Y cuantos más seamos y más fuertes nos hagamos, más se van a tirar para atrás. Esta prueba ya la hicieron en Cataluña. En el mes de marzo, creo que fue, del año pasado, o marzo, abril, o por la primavera, ¿vale? El conseller de Educación, el encargado de la educación de la Generalitat de Cataluña, emitió un comunicado diciendo que los niños que no fueran vacunados no iban a poder asistir al colegio. Y eso también es muy grave porque cada cosa que hacen tiene consecuencias atrás. Eso quiere decir que si no van al colegio, lo que son servicios sociales, van a poder empezar a acosar a esas familias porque los niños no van al colegio. Y bueno, es un pez que se muerde la cola porque ellos ya son trileros, auténticos trileros. Y ya encuentran la manera de emitir las cosas de manera que haya toda una serie de consecuencias detrás, como en este caso que voy a explicar ahora. Y seguramente me dejaré alguna, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Que en Cataluña la comunidad se levantó y no permitió que eso pasara, ¿vale? Todo el mundo se movió, se empezaron a hacer acciones legales y muchos grupos, se recogieron un montón de firmas y muchos grupos se movieron para, bueno, popularmente incluso, ¿vale? Para levantándose contra esto, ¿sí? Y el conseller de Educación decidió que iba a, en un periódico o a los medios de comunicación, les iba a desmentir, les iba a decir que bueno, que no, que él no había dicho que iba a ser obligatorio, pero que la recomendación era que los niños se fueran vacunados, ¿vale? Un abogado, Luis de Miguel Ortega, dijo, todo el mundo empezó a decir, perdón, todo el mundo empezó a decir, ah, bueno, ya se ha tirado para atrás, esto ya no es así, porque el conseller ha dicho en los medios de comunicación, que en realidad lo que él quería decir no era que tú estuviéramos obligados, sino que en realidad era recomendable. Pero un abogado, Luis de Miguel Ortega, tuvo la visión y dijo, no es verdad, esto no es una, no es formal, ¿vale? No es haber rehecho su indicación formalmente. Esta persona lo que tiene que hacer es ponerlo por escrito y firmado, de forma legal, como hizo la primera declaración, la primera ordenanza. Tiene que destituir esa ordenanza por escrito, ¿vale? Y al final lo hizo, ¿sí? Y en este caso, con la ley de Austrich, que le llaman, ¿vale? a este impresentable de presidente que os ha tocado, porque seguro, seguro que no lo habéis elegido, igual que no hemos elegido ninguno de nosotros, porque hace muchísimos años que las elecciones están tongadas y nunca sale lo que decidimos, sino lo que al poder oscuro en la sombra le conviene que salga, ¿vale? y quiero que sepáis, ¿vale? y que valoréis todas estas cosas que os voy a decir ahora, después de haberos dado la información de lo que legalmente es, ¿vale? Toda esta patraña está perpetrada para que vosotros por miedo consintáis a dejaros poner la vacuna, porque en realidad, en realidad, lo único que buscan es atemorizar a las personas para que al final accedan a su voluntad, a la voluntad que tienen los políticos, porque los políticos están ahí gracias a sus jefes, a sus amos y sus amos lo que quieren es que todos seamos vacunados. Entonces, van a hacer todo lo posible para mantenerse en ese lugar que sus amos los mantienen y ser fieles servidores de esa voluntad, de que todos nos vacunemos. Estoy un poco alterada, me voy a calmar un poco. Entonces, es una patraña, no tiene ninguna validez legal, no tienes por qué someterte a ello ni tienes por qué caer en su trampa. ¿Cuáles son las consecuencias de que tú accedas y te dejes pisotear de esta manera tan brutal? Estás sentando un precedente, igual que hicieron la prueba en Cataluña, ahora han hecho la prueba en Galicia con algo aún más humillante y más dañino, mucho más abusivo. si tú cedes, te dejas pisotear de esa manera. Estás permitiendo que el futuro vaya a peor. Si eres docente y tienes alumnos en tu clase, si eres padre, si eres madre, estás dando los pasos necesarios para que el futuro de esos niños, de tus hijos, de tus alumnos, sea un verdadero infierno de abusos. Si esto no te importa, adelante, déjate vacunar. Estás sentando el precedente si te dejas poner esa vacuna que no tiene ninguna garantía y que ya lo están haciendo de manera que tú seas el único responsable de que se te ha puesto esa vacuna. bajo amenazas, bajo coacción, bajo acoso, bajo técnicas, ¿vale? Metodologías de la más ruin de las mafias. Lo que tenemos que hacer es conseguir que estas personas, todas, vayan a la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer. No sé cómo voy a poder difundir este episodio, pero es lo que tengo para decir. Tal vez voy a hacerlo un episodio secreto, solo para nosotros. O igual aún es peor, no lo sé, lo meditaré. Pero esto es lo que quiero decirte, quiero que reflexiones sobre esto y quiero que te mantengas firme. ¿Sabes qué? A otro de los argumentos que me estuvo explicando mi amigo es que en su clase ya habían salido dos positivos y si él no se vacunaba y en algún momento él daba positivo y sus alumnos, alguno de sus alumnos daba positivo, le iban a hacer a él responsable de ese problema. quiero que sepas que la comunidad científica no está en acuerdo en que los test PCR sirvan para diagnosticar positivos. En todo caso, si un PCR te da positivo, pide una prueba de contraste, exige una prueba de contraste. Ningún tribunal puede validar un test PCR como positivo si un abogado defiende bien la causa o todos la defendemos porque en realidad aquí estamos todos porque es la integridad de todos la que está en juego y vais a recibir apoyo, vais a recibir apoyo por parte de científicos, por parte de la población, vais a recibir lo que necesitéis pero manteneros, manteneros en pie. No os dejéis pisotear y abusar de esta manera por vosotros, por vuestra integridad, por la integridad de vuestras familias, por la integridad de los niños de los que sois custodios, por la integridad del futuro que estáis a las puertas de construir y por la integridad del resto de los españoles. Manteneros, por favor, manteneros. Es una petición, es un ruego, es una súplica, sí, pero es que yo no puedo decidir por ti. Lo único que puedo es dar de todos los argumentos para recordarte que eres humano y tienes una responsabilidad como humano y porque tal vez esas vacunas no son tan peligrosas o sí, no lo sé, no lo sabemos, de hecho, nadie lo sabe si son o no son peligrosas. Por ahora se está demostrando que tienen graves riesgos, que está muriendo mucha gente gracias a la implementación de esa vacuna aunque nunca oficialmente lo vayan a reconocer. pero llegará un momento que se reconocerá. Pero depende de nosotros, depende de si nos mantenemos o no nos mantenemos, de si nos sometemos o no nos sometemos. si accedes a dejarte humillar, usar y abusar de esta manera tendrás que cargar toda tu vida con esa responsabilidad, con la responsabilidad de todas las consecuencias reales que va a tener tu actitud en este momento. no con las consecuencias de una supuesta infección de un virus inexistente que ha sido creado con un ordenador que no está en la naturaleza o sí porque en realidad los virus no son lo que dicen que son. En realidad los virus forman parte de la vida y son imprescindibles para que la vida sea. Es muy perverso este plan de mentiras. Muy perverso. Pero nosotros no nos hemos de dejar abusar de esta manera. No hemos de creernos lo que nos dicen. No están para ayudarnos. No lo están. Lo han demostrado. Como expliqué en el anterior episodio también que también espero que puedas escuchar. Bueno, aquí cabe mi súplica y mi argumentación. si me viene algo más te lo diré pero voy a decirte una cosa si estás en una en un sindicato que supone está protegiendo los derechos de los trabajadores debería darte vergüenza estar colaborando con este plan. debería darte vergüenza. Si eres abogado y no tienes la capacidad de defender con impunidad con integridad y a muerte a cualquier persona que no se deje pisotear de esta manera y abusar de esta manera no tienes vergüenza y eres responsable de lo que vaya a ser el futuro de la humanidad de tus hijos de que tus hijos sean tratados como perros al servicio de cuatro ricachones a los que tú les has cedido el poder pero si te levantas si eres valiente y defiendes a los tuyos puedes estar seguro de que el mar se abrirá a tus pies y podrás caminar seguro de una orilla a la otra puedes estar seguro porque hay algo que se llama el instinto de supervivencia de una especie y eso somos los humanos porque si piensas que Bill Gates y toda la camarilla oscura que hay detrás de todo esto son humanos tal vez te equivocas tal vez no lo son tal vez son otra cosa y tal vez no tienen ningún cariño por nosotros como especie con todo mi deseo de que estas palabras que estoy emitiendo ahora te sirvan para reflexionar profundamente porque no estamos en un momento cualquiera ahora estás decidiendo el futuro de la humanidad no es una cuestión que sea solamente tuya ni de tu seguridad ni de tu trabajo ni de tu familia ¿sabes cuántos padres y madres están buscando asesoramiento para poder crear un plan educativo para sus hijos alternativo a la educación obligatoria estatal ¿sabes cuánta falta hacen los docentes ahora en otras áreas en trabajos soberanos libres donde nadie va a abusar de ti donde vamos a hablar entre humanos y vamos a respetarnos como humanos ¿lo sabes? pues si no lo sabes ya te lo digo yo que hay muchos y no saben dónde acudir te invito a participar en el grupo de Telegram Vida en Salud y encontrar ahí las conexiones que necesites para crear una nueva vida al margen de esta que habías pensado que podía ser buena pero que está demostrado que no lo es que tiene un precio altísimo el precio de tu humanidad de tu integridad de tu coherencia de tu seguridad de tu salud ¿realmente vale la pena mantener un trabajo así? por dinero si el dinero es nuestro el dinero proviene de nuestro trabajo de lo que nosotros hacemos ellos nos lo quitan o nosotros se lo damos porque ellos no pueden quitárnoslo mientras pagas impuestos por miedo a las multas ellos están haciendo poderosos para abusar de ti usando tu dinero el dinero que tú has generado con tu trabajo no hay plan no hay plan más perverso en este mundo no hay manera de humillar y de burlarse de nosotros más grande que esta dejemos de darle escoba por favor vamos a organizarnos y apoyarnos los unos a los otros por favor suelta eso tu cargo de funcionario no tiene ningún valor ninguno si te tiene que convertir en un infrahumano por favor por favor y bueno muchas gracias por escucharme muchas gracias por estar participando muchas gracias por remitirme en los problemas que tienes muchas gracias por mantenerte en pie muchas gracias por ser humano muchas gracias por defender a los tuyos muchas gracias por tu nivel de consciencia por mantenerte en alta vibración por participar con nosotros en la construcción del mundo que nos es favorable de la vida que nos es favorable de la realidad que nos es favorable nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces que tengas muy buenos días de extranjero escuchas hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.